El hombre debe querer A la mujer con pasión A la mujer con pasión El hombre debe querer El hombre debe querer A la mujer con pasión A la mujer con pasión El hombre debe querer Por si se llegara a ver En la cama en la prisión En la cama en la prisión La esperanza en la mujer A la mujer A la mujer Yo nunca he sido feliz Siempre he vivido amargado Siempre he vivido amargado Yo nunca he sido feliz Nunca he sido feliz Siempre he vivido amargado Siempre he vivido amargado Yo nunca he sido feliz Porque dentro de mi país Siempre he vivido enamorado Y se los voy a decir Siempre he vivido amargado Y se los voy a decir Siempre he sido de este lado Siempre he vivido amargado 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 Y esperame estar escuchando Y se los voy a decir Y se los voy a decir Y se los voy a decir Y yo quisiera estar Y se los voy a decir 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 ¡Suscríbete al canal! Me dijo que por ahí, vi de la agua cerca Y yo le dije que sí, para andar aquí conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!